Vamos inmediatamente hasta Catacamas, en donde al parecer hay malestar entre las personas que laboran en la Universidad Nacional de Agricultura. Dino Rubí, detalles. Gracias, licenciado. Bueno, hoy se llevó a cabo lo que es la juramentación del nuevo rector de la Universidad Nacional de Agricultura, pero hay que decirlo, hay alguna inconformidad de parte de los alumnos. Me encuentro con Elvin Carrasco, ¿verdad? Para que nos hable, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que a usted le saqué? Buenos días. En efecto, el día de hoy, estudiantes, hemos realizado un acto de protesta en Arate, que no se nos ha permitido la participación en los procesos de selección de autoridades. Se nos ha coartado lo que es el derecho a la toma de decisiones en las diferentes dependencias. Llámese el 23% de representación estudiantil en la toma de decisiones de nuestra universidad. Y nosotros lo que hacemos es solo exigir un derecho que tenemos como estudiantes. ¿Con fin del malestar? El malestar es con la comisión interventora y las nuevas autoridades que han asumido su cargo el día de hoy, porque... Nosotros hemos convocado, en efecto convocamos al doctor Wilmer Reyes para tener un conversatorio. Lo hicimos dos veces. Las dos veces él se negó, asumiendo de que no se iba a prestar a juegos de circo y que nosotros lo que hacíamos era payasada, por llamarlo de manera cotidiana. ¿Qué viene ahora? Lo que viene ahora no lo puedo predecir en este momento. ¿Ya se puede declarar huelga en la universidad? De momento no. Es un acto de protesta, como tal. Ya llamarle huelga es algo que va más allá. Como estudiantes, al final lo que queremos es que la institución mejore sus condiciones. Y cuando me refiero a eso, digo yo, mejore las condiciones en que las autoridades manejan la institución, la toma de decisiones, que involucren a los estudiantes como tal, y que aquí la universidad tenga una visión y una misión diferente. Un informe especial.